En el programa de hoy, Papa Francisco llega a Irak y recuerda a los mártires cristianos asesinados por el Estado Islámico. Ayuda a la iglesia necesitada becará en Irak a 150 universitarios por los próximos cuatro años. Además, el histórico santuario de Lourdes es elevado a Santuario Nacional en Francia. Hola amigos, qué gusto que nos acompañen terminando la semana en su programa EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel. Iniciamos el noticiero conectándonos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos trae información sobre el Papa Francisco, que llegó a Irak en su trigésimo tercer viaje apostólico. Adelante Miguel, te escuchamos. Hola amigos, saludos desde Roma. El Papa Francisco llegó a Irak este viernes 5 de marzo para realizar su histórico y esperado viaje apostólico a este país que durará hasta el próximo lunes 8 de marzo. El Santo Padre acude a Irak como peregrino en medio de una iglesia mártir y de un pueblo que ha sufrido las consecuencias de la guerra y de la violencia desde hace décadas. El Papa Francisco despegó a las 8 menos cuarto de la mañana desde el aeropuerto de Roma Fiumicino y después de cuatro horas y media de vuelo aterrizó al mediodía en el aeropuerto de Bagdad. Después de ser recibido por el primer ministro del país en la terminal del aeropuerto, el pontífice se trasladó al Palacio Presidencial de Bagdad donde tuvo lugar la ceremonia oficial de bienvenida y la visita de cortesía al presidente de la república. Además, en el Palacio Presidencial tuvo lugar también el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Ante ellos, el Santo Padre recordó la presencia milenaria de los cristianos en Irak y destacó la diversidad religiosa, cultural y étnica que ha caracterizado a la sociedad iraquí durante milenios como un recurso valioso que hay que proteger. Al finalizar el encuentro con las autoridades civiles y el cuerpo diplomático, el Papa se trasladó hasta la Catedral Católica Siria de Nuestra Señora de la Liberación para reunirse con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y catequistas del país. En su discurso, el Papa Francisco recordó a los 48 fallecidos y 70 heridos víctimas del atentado terrorista de Estado Islámico el 31 de octubre de 2010 en esta Catedral Católica Siria de Nuestra Señora de la Liberación. El pontífice hizo hincapié en que la muerte de aquellos mártires recuerda con fuerza que la incitación a la guerra, las actitudes de odio, la violencia y el derramamiento de sangre son incompatibles con las enseñanzas religiosas. El Santo Padre animó a que el recuerdo de su sacrificio inspire para renovar la confianza en la fuerza de la cruz y en su mensaje salvífico de perdón, reconciliación y resurrección. La agenda del Papa Francisco a lo largo de los próximos días en Irak incluirá momentos de gran expectación e importancia como el encuentro con los cristianos locales en Caracos y Erbil o la visita en Nayaf al gran ayatolá sistani, máxima autoridad de los musulmanes chiíes en Irak. Informo para EWTN Noticias desde Roma, Miguel Pérez Pichel. Gracias Miguel por la información. Ahora nos conectamos con Alejandro Bermúdez que nos hará un breve análisis sobre el viaje que está realizando el Papa Francisco en Irak al que muchos expertos han considerado inadecuado o inoportuno debido a los riesgos que podría enfrentar. Alejandro, te escuchamos. Un gusto estar nuevamente con ustedes, hermanos, soy Alejandro Bermúdez y este es su principal programa de noticias, EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Como saben ustedes, estamos en un momento crucial dentro de la historia de los viajes del Papa Francisco con esta visita apostólica que está realizando a Irak, que está comenzando prácticamente en este momento y que muchos expertos, entre comillas, han considerado como no adecuada o inoportuna. Expertos políticos militares han dicho que el Papa podría estarse exponiendo a un atentado. Sabemos que hay mucha violencia en el lugar y mucha violencia sectaria entre distintos grupos y otros grupos y hay otros expertos que dicen que la pandemia del COVID todavía no ha cedido lo suficiente como para garantizar la salud del Papa, especialmente considerando que el nuncio apostólico, es decir, el representante del Papa en Irak, que fue nombrado por el mismo Papa Francisco el 2020, dio positivo de COVID y en la nunciatura apostólica donde supuestamente el Papa va a alojarse, y digo supuestamente porque como saben los sitios de alojamiento no han sido revelados por razones obvias de seguridad, pero allí en la nunciatura si el Papa se quedara va a estar conviviendo con su servidor como nuncio completamente aislado. El nuncio se encuentra bastante bien de salud, no se siente mal y desde su aislamiento ha seguido coordinando los eventos de la visita del Papa. Pero lo importante de esta visita es no solamente estos aspectos, que por supuesto todo experto desde su ángulo cree que puede analizar la realidad completa, los abogados tienden a pensar que los problemas del mundo son problemas legales, los economistas tienden a pensar que los problemas del mundo son problemas económicos, los ingenieros tienden a pensar que son problemas estructurales y así sucesivamente. Pero son pocos y los pontífices a lo largo de la historia han sido entre esos pocos los que ven la realidad desde una perspectiva global e histórica. global porque ven toda la realidad o una realidad integral por lo menos e histórica porque se dan cuenta que muchas de las decisiones que se toman ahora van a ser fundamentales para el futuro y en consecuencia no se puede pensar solamente en el presente y en consecuencia la relativa ceguera de quienes son profetas de infortunio me sorprende porque no entienden, no son capaces de entender por qué un pontífice haría este viaje, aún reconociendo que el peligro existe tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de vista de la pandemia, no hay duda. Pero el estado en el que están los cristianos en Irak es un estado extremo y muchos de ellos están realmente al borde de dejar esta tierra donde han estado durante siglos y más de 500 años, más de medio siglo, más de medio millar de años antes que los musulmanes o si pueden permanecer. Entonces la visita del Papa tiene ese aspecto, ese carácter absolutamente decisivo para esta comunidad y por eso que el arzodispo de Erbil, de una de las pocas regiones donde los cristianos se sienten protegidos, Monseñor Bashar Guarda, ha dicho que esta visita va a ser una visita decisiva. Yo voy a tener la bendición, como les he dicho, de estar allí durante esta visita. Estoy ya camino a Irak y voy a poder expresar las distintas situaciones y las distintas circunstancias en las que se encuentra el país, explicando además cuáles son los distintos problemas que el Papa va a encontrar, pero fundamentalmente las fuentes de esperanza. Los dejo como siempre en compañía de la mejor información EWTN Noticias. Gracias Alejandro. Por otro lado, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada becará en Irak a 150 universitarios por los próximos cuatro años. Conozcamos los detalles. Hace unos días, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada anunció que apoyará a 150 universitarios con becas para los próximos cuatro años en la Universidad Católica de Erbil en Irak. Se trata de un proyecto que costará 1.5 millones de euros y que tiene el objetivo de promover la cohesión social entre religiones y ofrecer una perspectiva laboral para los jóvenes cristianos, especialmente en el norte y en el Kurdistán iraquí. De acuerdo a un comunicado publicado por la organización, la iniciativa se realiza con motivo de la visita del Papa Francisco a Irak, que empezó este 5 de marzo y que durará hasta el lunes 8 del presente mes. Es preciso mencionar que la Universidad Católica de Erbil es la única institución católica en todo el país y según una publicación en Twitter de su fundador, el arzobispo Caldeo de Erbil, Monseñor Bashar Guarda, es un faro de luz y símbolo de esperanza para la generación más joven. Cabe destacar que actualmente los estudiantes de esta institución son 54% mujeres y 46% hombres. Del total, el 72% son cristianos, el 10% musulmanes y el 18% yasiris. En otras informaciones, el histórico Santuario de Lourdes fue elevado a Santuario Nacional en Francia. Veamos. Hace poco, los obispos de Francia anunciaron que el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes ha sido elevado a la categoría de Santuario Nacional y por tanto dependerá de la conferencia episcopal francesa. Aunque el anuncio es reciente, los prelados tomaron la decisión el pasado 11 de febrero de 2021, aniversario de la primera aparición de la Virgen María a Santa Bernadette. Ese día también se promulgaron los nuevos estatutos que regirán este sitio de peregrinación. Al respecto, el delegado apostólico del recinto, Monseñor Antoine Yehua, explicó que los grandes santuarios en el mundo son los nacionales, lo cual no quiere decir que estén reservados a la gente del país, sino lo que se busca es acoger de la mejor manera a todos los que vengan a Lourdes. En los nuevos estatutos se subraya el rol evangelizador del Santuario de Lourdes, teniendo en cuenta su expansión e internalización. En ese sentido, la iniciativa fue acogida por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Dependencia Vaticana encargada de la supervisión de los lugares de peregrinación. Finalmente, Monseñor Yehua manifestó que si se quisiera definir a Lourdes, se podrían emplear las palabras del nuevo documento como lugar de encuentro, aquel que se dio entre María y Bernadette, entre los enfermos y los voluntarios que llegan para asistirlos, entre todas las generaciones, y encuentro de diferentes países. Lourdes ocupa un lugar especial en el corazón de todos los católicos, y es que ocupa un lugar especial en el corazón de María, que se acercó a sus hijos tras generaciones de una campaña de secularización por parte del Estado francés, para recordarnos el poder de Dios, las grandes obras de Dios en la pequeñez de María, que se replican en cada generación con milagros que superan todo análisis científico y que han llevado a la Iglesia también a reconocer muchos de ellos. Así es que nos alegramos por este mayor reconocimiento que pueda tener el Santuario de Lourdes dentro de la Iglesia en Francia, para que siga cumpliendo su labor de ser el refugio de peregrinos que encuentran ante todo la sanación profunda de Dios, y en muchos casos también de sus males físicos. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el episcopado mexicano lamenta que sacerdotes no sean considerados un sector esencial. Además, su obispo en Estados Unidos le dice al presidente Biden que no puede presumir devoción a la Virgen de Guadalupe y promover el aborto. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso en EWTN Noticias. Y nos vamos hasta México con nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos comentará sobre el episcopado en el país que lamentó que los sacerdotes no sean considerados un sector esencial. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México para comentarles que el presidente de la conferencia del episcopado mexicano, el arzobispo Rogelio Cabrera López, lamentó que en este ambiente de pandemia la atención espiritual que brinda la Iglesia Católica no sea considerada como una actividad esencial. En cambio, a veces se les vea como estorbos cuando busca brindar consuelo a los fieles en hospitales. En la inauguración de la Jornada Nacional de Sacerdotes Comprometidos con los actuales retos y desafíos pastorales frente al COVID-19, el también arzobispo de Monterrey expresó su descontento con el sistema de clasificación de las actividades esenciales que pueden operar en la pandemia. Lo anterior porque se compara la libertad religiosa con, por ejemplo, algunos centros comerciales. El obispo señaló que en los estados, cuando se trata de abrir o cerrar el culto, se le equipara una tienda de autoservicio, pues la actividad de la Iglesia no es considerada un rubro esencial, cuando ésta debería ser una prioridad. De la misma forma, denunció que en algunos hospitales los ministros de culto tienen prohibido acceder, a pesar de que el enfermo así lo solicite, que se cuenten con las medidas necesarias de contención de virus. Y en otra noticia les comento que Quintana Roo se sumó a los estados de la República donde la ley protege la vida. Esto luego de que se desechara un dictamen en el que se proponía legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Al no aprobarse la iniciativa que proponía el aborto, esta entidad reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derecho para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte, salvo excepciones que establezca la ley. Previo a la discusión y votación del dictamen en el Pleno, grupos feministas tomaron las instalaciones del Congreso para presionar a los legisladores a fin de que aprobaran los cambios propuestos para legalizar esta práctica. Sin embargo, no se cedió a las presiones. Por su parte, grupos Pro Vida, que desde días antes estuvieron haciendo manifestaciones pacíficas, celebraron el fallo de los políticos. Con este, son 23 de los 32 estados de la República a quienes sus leyes protegen explícitamente la vida desde el momento de la concepción. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. En otros ámbitos, el obispo de Knoxville, en Estados Unidos, Monseñor Richard Sticca, criticó al presidente Biden por presumir su devoción a la Virgen de Guadalupe mientras que promueve el aborto. Esta semana, el obispo de Knoxville, en Estados Unidos, Monseñor Richard Frank, Rick Sticca, criticó al presidente Joe Biden por presumir hace poco sobre su devoción a la Virgen de Guadalupe, al mismo tiempo que apoya y promueve el aborto. A través de Twitter, Monseñor Sticca lamentó que el mandatario guste de sacar su rosario y promocionar su devoción a Nuestra Señora de Guadalupe mientras olvida otro de sus títulos, Nuestra Señora de la Vida. En esa línea, expresó que es muy deshonesto mostrar su origen católico cuando es conveniente. Como se recuerda, en un encuentro virtual realizado el 1 de marzo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente Biden recordó la visita que hizo a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México el 5 de marzo de 2012, así como el rosario que uno de sus hijos adquirió ahí. No obstante, ya es de conocimiento público que, a pesar de las continuas referencias a su fe católica, el mandatario norteamericano ha expresado reiteradamente su apoyo a la agenda del aborto y a la ideología de género. Cabe recordar que la Virgen de Guadalupe, patrona y emperatriz de las Américas, es también reconocida como patrona de los niños no nacidos. Ahora nos vamos hasta Colombia, donde está nuestro corresponsal Lida Lozada, quien nos tiene una lamentable noticia, y es que falleció el obispo emérito de Cali debido al COVID-19. Te escuchamos, Lida. Compañeros y estimados televidentes, los saludos desde la ciudad de Cincelejo, capital del departamento de Sucre, ubicado en la región Caribe del país. En esta oportunidad para contarles que la Iglesia colombiana se encuentra de luto por cuenta de la partida de Monseñor Juan Francisco Sarasti, arzobispo emérito de Cali, quien a sus 82 años de edad, tras haber sido diagnosticado con COVID-19 y pasar varias semanas en una unidad de cuidados intensivos, falleció el pasado 25 de febrero. Como un defensor ha sido del sacramento de la confesión y un pastor muy interesado en lo social, así lo calificó Monseñor Darío Monsalve, actual arzobispo de Cali, durante la humilidad de sus exequias, que se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol. Entre las múltiples acciones que a lo largo de 19 años lideró desde esa arquidiócesis Monseñor Sarasti está en la creación de un número importante de parroquias y del Banco de Alimentos, así como el impulso dado a la Universidad Católica Lumen Gentium. En otras noticias, durante dos días en la curia episcopal de la diócesis de Buenaventura se reunieron los 14 obispos de las jurisdicciones eclesiásticas de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Este encuentro se dio en el marco de la agenda eclesial de paz del Pacífico y el suroccidente colombiano, con el propósito de hacer un análisis de la cada vez más compleja situación social y humanitaria que vive esta macro región y definir así los pasos a seguir en el trabajo por la construcción de la paz territorial. Y es que a través de este espacio los prelados también han querido mostrarse su solidaridad con el pueblo de Buenaventura y de manera especial con su hermano, Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de esta jurisdicción, quien de manera reiterativa ha venido recibiendo amenazas en contra de su vida. Desde el año 2020, desde junio, tuve una primera situación de amenaza. Una persona se acercó a un sacerdote en una zona difícil de violencia para manifestarle que había unos poderosos que querían atentar contra la vida del obispo porque les resultaba incómodo por las declaraciones que estaba dando. Últimamente también hemos recibido otras noticias de amenazas y finalmente a través de un WhatsApp se ha amenazado con colocar una bomba al obispo. Y esto todo se junta en una situación donde estamos denunciando y evidenciando la realidad que está viviendo el puerto de Buenaventura. Digamos, yo no tengo miedo ante esto, estamos trabajando con la comunidad, acompañando los procesos sociales y manifestando una realidad que no podemos callar porque somos la voz de los que no tienen voz. Según se ha informado, esta situación ya se encuentra en manos de las autoridades. Monseñor Rubén Darío ya cuenta también con un esquema de seguridad. Y sobre este hecho, Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, ha manifestado su solidaridad también con el pueblo de Buenaventura, las comunidades amenazadas y con Monseñor Jaramillo y ha rechazado estas situaciones de amenazas de manera contundente. Y en otras informaciones, la diócesis de Río Hacha se ha pronunciado a partir de la compleja situación de inseguridad y violencia que continúa viviendo el departamento de La Guajira. Al respecto, nos habla Monseñor Francisco Ceballos, obispo de esa jurisdicción. En el comunicado, por supuesto, hacemos un llamado primero a las autoridades a quienes no gobiernan para que pongan los mecanismos, las acciones concretas y poder salir de esta situación que crea desconcierto, crea angustia y, por supuesto, inseguridad. El llamado también lo hacemos a las autoridades militares de policía, quienes son los encargados de custodiar, mantener el orden y darnos seguridad a los ciudadanos. Pero fundamentalmente el comunicado se dirige a los actores de estas situaciones de violencia, de muerte, de secuestros y de robos. Pienso que desde el Evangelio y teniendo en cuenta este tiempo para el mar, es una bella oportunidad para hacer un llamado a todos los fieles cristianos, católicos, hombres y mujeres de buena voluntad, actores del conflicto, actores de esta situación de inseguridad, para que acequemos la invitación que el Señor nos hace, si ha cumplido el plazo, conviértanse y crean en el Evangelio. Y estas fueron las noticias más importantes de la Iglesia Católica desde Colombia. Continuaremos trabajando para llevarles más información. Adelante estudio. Gracias, Lida, por la información. Continuando con las noticias, les contamos que ya se encuentra disponible una app con la cual uno se podrá consagrar totalmente a Jesús por medio de María. El movimiento Lazos de Amor Mariano ha desarrollado una aplicación titulada Conságrate App, la cual se encuentra disponible para descargar tanto en celulares iOS como Android. El motivo, según sus creadores, es el de llevar a todos los rincones del mundo la consagración total a Jesús por medio de María. En ese sentido, a través de esta aplicación, los usuarios podrán contar con 33 lecciones acompañadas de texto, videos, cuestionarios, prácticas y retos, elementos con los cuales profundizarán en la fe católica. Además, dichos contenidos se encontrarán divididos en cuatro bloques. Y presentarán referencias en cuanto al conocimiento del mundo, de uno mismo, de la Virgen y de Jesucristo. Asimismo, por medio de la aplicación, los participantes podrán realizar su consagración, generalmente en una fiesta mariana especial y con una Eucaristía solemne. Cabe mencionar que este tipo de entrega al Señor, basado en el libro del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, de San Luis María Griñón de Montfort, significa renovar los compromisos bautismales, tal como lo hizo durante su vida San Juan Pablo II. En este contexto, mediante un video introductorio, el subdirector general de Lazos de Amor Mariano, Wilson Tamayo, explicó que lo que se va a vivir en este proceso será la renovación del espíritu bautismal, la cual es esa llama que hace misioneros a todos y los lleva a ayudar a otras personas. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. Nuestras oraciones van con el Santo Padre en este importante viaje apostólico a Irak, para que sean abundantes los frutos de conversión y de paz en esa tierra tan necesitada. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en su programa Más que Noticias por Radio Católica Mundial. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.